Hola a todos, este vídeo es la segunda parte del primero que dediqué a explicar el funcionamiento del regulador de corriente constante o driver que utiliza en algún tipo de lámparas LED, de placas LED de techo. Pues bien, os comentaba en el vídeo anterior de que el mismo es un regulador de corriente constante, un driver, que funciona en un margen de voltaje de corriente continua de salida entre 40 y 60 voltios. Hablábamos de que el fabricante nos indica que es un driver de salida de 300 mA, por lo tanto, la corriente de salida de 300 mA va a ser constante. Lo que va a variar el aparato es el voltaje de salida entre 40 y 60 voltios, por lo tanto, aplica la fórmula de la ley de Ohm, intensidad desigual a voltaje partido por resistencia. Con esto, tenemos constante la intensidad, variamos entre dos márgenes que nos da el fabricante el voltaje, y el aparato, en cuanto hay una variación de menos de 135 ohmios a las conectados a su cableado, corta la alimentación, o una resistencia superior a 200 ohmios conectada a su alimentación, corta la alimentación de salida. Pues bien, vamos a poner en marcha voltímetro y amperímetro. Ponemos en marcha el driver, el circuito, y vemos qué voltaje que de salida tiene en vacío. He colocado los dos aparatos conectados, aquí tengo las dos puntas de prueba para conectar diferentes resistencias, y veremos cómo varía el mismo. Alimentamos, y vemos que el voltaje de salida del aparato en vacío, sin nada conectado, es de 63, entre 63 y 65 voltios aproximadamente. Un poco ligeramente superior a lo que nos indica el fabricante, pero puede ser también por la tolerancia de los aparatos de medida. Pues bien, vamos a ver conectando una resistencia inferior a 135 ohmios, una de 33 ohmios. Conectando 33 ohmios, nos tira el voltaje de salida, pero sí que tenemos una intensidad de 120 miliamperios, o sea 0,12 amperios. Pero el voltaje de salida nos lo tira completamente, por lo tanto, la placa LED que tuviéramos no funcionaría. Vamos a conectar una resistencia de 100 ohmios, también próxima a la tolerancia del aparato. Nos queda oscilando, el driver no tiene una tensión de salida constante, la resistencia se nos empieza a quemar, porque la intensidad varía entre 200 pulsos de 270 miliamperios, pero no conseguimos que se estabilice dicho alimentador, sencillamente porque estamos por debajo de su rango de funcionamiento. Su rango de funcionamiento empieza en 135 ohmios, hasta 200. Vamos a ver con una resistencia superior a 200, 220, como sería en este caso. Una de 220, nos tira el voltaje de salida y nos da igualmente pulsos de intensidad. Lo mismo que pasaba con la resistencia de 100 ohmios, la que está por debajo de margen y la que está por encima de margen. Y ya, para comparar, miraremos una de 470 ohmios, también por encima, y tal como veis, lo mismo. Nos oscila el voltaje de salida y a la penúltima, una resistencia de 2200 ohmios, 2K2. No tenemos intensidad de salida y el voltaje está oscilando. Y ahora vamos a conectar una resistencia dentro del margen de funcionamiento del aparato. O sea, una resistencia de 47 ohmios por un lado y 100 por otro. Por lo tanto, 147 ohmios. La suma de las dos. 147 ohmios está dentro del rango de salida, del rango de tolerancia del driver. Por lo tanto, se tiene que estabilizar su salida. Tal como veis, a 40,6 voltios. Se paró porque empiezan a quemar las resistencias. 40,5 voltios de salida, 0,27 amperios de circulación. Por lo tanto, próximo a los 300 miliamperios que nos indica el fabricante. Queda con esto demostrado que estos drivers no son alimentadores como los típicos que podemos utilizar para alimentar aparatos. Exclusivamente sirven para las placas LED, las placas de techo. Ya que es un regulador de corriente constante que dependiendo de la carga que tenga conectada a su salida, tiene que mantener una intensidad fija. Por lo tanto, juega con el parámetro del voltaje. Espero que os haya quedado un poco más claro. Y si tenéis o si encontráis alimentadores de este tipo, descartadlos para utilizarlo como un alimentador normal. Ya que es un regulador de intensidad. No es un alimentador típico de 12, 24, 48, los típicos alimentadores que usan otros aparatos. Espero que os haya gustado el vídeo de esta serie. Y que haya quedado claro el tema del funcionamiento de los reguladores de corriente constante. Un saludo para todos.